Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di Lo ha llenado tu interior y es por eso que te vas Alejándote de mí y sin mirar hacia atrás Pero yo corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión El que era para ti y con toda la ilusión Para que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí ¡Suscríbete! 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 Te hagas y me hagas más tan yo, oh ya no No, 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 no No, 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 no... ¡Gracias! 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 De mi mente fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Mírame y sueña que el mundo es tuyo Para decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, y vuela, vuela Vuela, vuela, y vuela, vuela Vuela Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela. Que你知道 para mí, yo sabía a ver qué pasaba y yo digo, para mí tiene que gustar también watch it, watch it, watch it READY! w siéntate conmigo aquí siéntate te quiero hablar es claro lo que pasó es que te dejé de amar mucho tiempo sin saber ¿qué es lo que querías vos? pero yo sabía en mí ¿qué es lo que quería yo? nada Nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuanto tiempo más para entender Que esto falle Mucho tiempo te esperé Y sigo sentado aquí Pasa el tiempo y mi canción Ya no suena como ayer Marchitándome estoy Si sigo pensando así Si detengo el corazón Por lo que ya yo te di Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuanto tiempo más para entender Que esto falle Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuanto tiempo más para entender Que esto falle Oh, nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuanto tiempo más para entender Que esto falle Oh, nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Oh, nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Oh, nada, 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 nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuanto tiempo más para entender Que esto fallece Cuanto tiempo más para entender Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro por mi soledad Y mi corazón gritando Y como dice el pico Quiero, quiero, quiero poder verte Quiero poder verte Quiero, 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 quiero Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo esta dicho en mi corazo Que hoy esta quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y si, y solo me ha dejado Se que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad No, 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 no Que me está matando Y como dice, quiero escuchar bien fuerte Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero poder verte Y volver a ser feliz Fuerte aplauso Fuerte aplauso Fuerte aplauso Fuerte aplauso Quiero poder Y volver a ser feliz Muchísimas gracias Soñamos con todo Soñamos con todo Y ahora no hay nada Yeah, 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 yeah Dejamos que las flores se marchiten Renglones del cuento se modifiquen Nada resultó como yo esperaba ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día pa' otro No nos dejamos llamar? No nos dejamos llamar Si ese barco lleno de ilusiones Se fue al fondo del mar Y te juro, mi vida Que si hay una salida No la puedo encontrar ¿Y qué pasará? ¿Y cómo fue que poco a poco fuimos Escribiendo el final? Y del amor al odio Y solo un paso Y no supimos saltarlo Y no fue suficiente Y con haber escondido Palores compartidos Tú tan arias y yo tan de libra Baby, de lejos sentíamos la vibra Entre tanta gente éramos diferentes Eras todo corazón y boca, poca mente Ya la luna prometimos Y en la arena lo escribimos Tu nombre y el mío para siempre Pero años después volvimos Y en la arena ya no estaba El mar se llevó lo que escribimos ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día pa' otro No nos dejamos de amar? Si ese barco lleno de ilusiones Se fue al fondo del mar Y te juro, mi vida Que si hay una salida No la puedo encontrar ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que poco a poco fuimos Escribiendo el final? Y del amor al odio Y solo un paso Y no supimos saltarlo Y hoy no fue suficiente Con haber escondido Dolores compartidos Te pasará Y te pasará Te pasará Te pasará Oh 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 Suena mía Y suena mía He pasará Con haber escondido ¿Qué pasará? Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Y que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir En la nube Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte Y no quiero que te vayas De mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso Sin dolor Y si todos tienen alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Y si un día te vas Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Te he buscado Por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho Tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta De eso cuando te tuve Oh Y no quiero que te vayas De mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Sabes No hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida Sabes Eso junto a ti No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Y no hay nadie más No hay nadie más Desde el mundo que te quise No hay nadie más Lo que te quise Eso junto a ti Y No hay nadie más Mi amor, cuánto tiempo te he esperado aquí Tanto he deseado verte hoy Hoy me siento feliz Y hoy lo que hagamos con el alma Será para mí, será para mí Será para nuestra calma Mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado Sí, y mi corazón no para de latir El efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Martín Garibio en el saxo, fuerte el aplauso Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti, para mí Será para nuestra calma Oh, mi amor Oh sí, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh sí, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Solo tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Mi amor 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 Gracias.